Los hinchas de talleres con las que vamos a bailar Y como tú te llamas yo no sé Y de dónde llegas ven y pregunte Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Y como tú te llamas yo no sé Y de dónde llegas ven y pregunte Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Escúchame mami yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices que estás ropa Escúchame mami yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Dale milce Dale milce Dale milce Como tú te llamas yo no sé Y de dónde llegas ven y pregunte Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Bailando ¡Bailando! ¡Bailando! Siento algo por dentro Y tú me dices que estás loco Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, dime ¿De dónde llegaste? Ni preguntes Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta la mañana ¡Vamos, pico! ¡Vamos, pico!